¡Suscríbete al canal! 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 o sea que me pertenece. Ahora vayan. ¿Algún sobreviviente? No, nadie. ¡Evivítenlo! No es divertido. Voy a atravesarte. Eso no fue nada. ¡En el blanco! No se parecen a ningún separatista que recuerde. Piratas del caos. ¿En qué se metió, Chris? ¿En qué se metió? ¡No se metió! ¡No se metió! ¡No se metió! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Había olvidado lo mucho que hablan. Buen trabajo. Eso nos ahorrará tiempo. No, no, no. No, 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 no. Pues parece que esos droides tienen nuevos amos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ojalá pudiéramos ayudar. ¡Suscríbete! ¿Acaso no ven el gran plan? Negativo. Y tú tampoco. Pero eres un droide. No tienes que hacerlo. Rey visible. Por eso los sigo yo y todo el pueblo. ¡Suscríbete! 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 ¡Toma esto! ¡Lo tengo! ¡Sangre! ¡Débil! ¡Quítate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te escucho, Biddy. Veamos. ¿Un estimulante, Biddy? Eso estuvo cerca. ¿Un nido? Parece que trajo a su presa hasta aquí y... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Espero que estén bien! ¿Quiénes son ustedes? ¡Está bien! Somos amigos. ¿Qué sucedió? Los piratas nos emboscaron. Y corrí. No sé dónde están los demás. ¿Qué hacían ustedes aquí? Buscar... Intentar no morir de hambre. Pero la brea obstruyó todo el equipo. Y también están los piratas y los bichos. Este lugar es demasiado peligroso para ti. Mejor vete. Me iré tan pronto sepa que esto es seguro. Supongo que la plataforma está en otro lado. Mira estas marcas de blaster. Fueron tiros con suerte. Encontré otro fragmento. ¡Gracias! 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 Y esto está por todas partes. Déjenme ir, por favor. No volveremos a explorar en el desfiladero. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Hazlo! Repórtalo. Uno menos. Bravis querrá... Los débiles. El hombre querrá... Sincronización se agarró. DROIDE DESTRUIDO ¿Una mina rodante? Este lugar ¡Correcto! ¡Te alcanzaré! ¿Ustedes? Yo estaba... Es un invasor Dispárenle ¡Despárenle! 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 ¡Despárenle, DROIDE! ¡No tengas piedad! ¡Despárenle, DROIDE! ¡No te puedes! ¡Dame una mano, amigo! ¿Un DROIDE comando? No los extrañaba ¿Qué tenemos aquí? ¿Acaso hay un Jedi deambulando por mi marido? Esta terminal tendrá que esperar ¡Despárenle! ¡Irumpárenme! ¡¿Everenlo! No, no, no. Hay que desbloquear esto. Bien. Oye, ¿qué has encontrado? Quieres presionarlo, ¿verdad? Esas cosas son muy potentes. Bien. Busquemos una forma de salir de... Eso podría ser más útil. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hacemos aquí? Vigilando. Qué aburrido. No, no, no. Bien hecho, B.D. No, 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 no. No, 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 no. Eres muy ágil. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Espera. Tú no eres un pirata. Mis amigos, ¿los ves? Sí, los moradores los encontraron. Lo siento. Esos malditos piratas siempre se llevan todo. ¿Qué hacen los piratas aquí? Lo de siempre. Aterrorizan a la gente como nosotros que solo intenta sobrevivir en esta roca. La vida aquí ya era difícil antes de que llegaran los piratas. Pero ahora... Han estado excavando en la vieja mina. Con un poco de suerte las minas rodantes los harán volar en pedazos. Sí. Ojalá. Vamos al puesto de control más cercano. ¿Está muy lejos? No mucho. Solo pasan los cañones hasta llegar al valle. Puede que también quieras ir ahí. Este lugar es peligroso. Lo haré. Tan pronto sepa que el camino es seguro. ¿Todo listo? ¿Todo listo? Hora de moverse. Los controles deben estar en otro lado. 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 Con eso bastará. Tenemos que seguir. Ya casi llegamos. Los controles deben estar en otro lado. 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 ¡Biddy! ¡Biddy! ¡Biddy, Juan! ¿Estás bien? ¿No te dije que tuvieras más cuidado con lo que escaneas? Vamos. Debí haberte dejado en ese nido de raptars. ¡Biddy!